It's beginning to look a lot like Christmas. A base, a poner las esferas, a comer, a convivir. Nos encontramos en las calles de Pacoima, aquí en el Valle de San Fernando. La casa que miran detrás de mí fue mi primer casa donde yo viví. No en la casa bonita, esto está súper remodel. Y yo no vivía en la casa, mis tíos vivían en la casa. Yo, mi mamá y mi papá vivíamos en el garage. Esta fue mi primer casa donde vivíamos de Guadalajara, Jalisco. No me acuerdo porque tenía un año y medio, pero sí me cuenta mi mamá que mis primos, que los quiero mucho, pero eran bien malosos conmigo a la mamá porque era la única niña que siempre me robaban un zapato. Nunca tenía un par que era matching. Siempre tenía diferentes zapatos porque me robaban uno, me lo tiraban, lo tiraban a la basura, no sé qué le hacían, pero ya nunca tenía shoes. Mis primos estaban un poquito older than me. Venían detrás de mí y me asustaban. Así que hasta ahorita se me quedó ese miedo, ese reflex. Así que si alguien viene detrás de mí y no me doy cuenta, y me tapen, grito. De verdad me asusto porque eso como que se grabó en mi cuerpo como una reacción. Pero me encanta. Ahorita ya fui a la casa. Nadie vive en el garage. Les quería regalar un arbolito y juguetes a toda la familia y todo. Nadie vive, pero Pacuima, muchos saludos. Estas fueron mis calles y los inicios de Lala aquí en América. Pero ahora vamos a Instale, a todas las casas allá, a ver si podemos bendecir a familias esta Navidad. Lala's Christmas Tree Foundation 2019. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!